¿Qué es el acceso a la fuente de información oficial? ¿Qué es el acceso a la fuente de información oficial? ¿Qué es el acceso a la fuente de información oficial? ¿Qué es el acceso a la fuente de información oficial? ¿Qué es el acceso a la fuente de información oficial? ¿Qué es el acceso a la fuente de información oficial? ¿Qué es el acceso a la fuente de información oficial? Entonces yo diré, mira, la gente en Venezuela o en Caracas se está matando en accidentes de tránsito y el problema deja de ser el homicidio y pasa a ser el accidente de tránsito. ¿Qué está pasando en las vías que se mata tanta gente? Pero resulta que no, yo simplemente tengo el cuento de una señora que me dice, a mi hijo lo mataron esta mañana llegando de una fiesta y un número de una planilla. Esa es el acceso a la fuente de información que nosotros tenemos como periodistas de suceso. Cuando estaba Jessy Chacón como ministro de Interior y Justicia, Jessy Chacón todos los martes convocaba a una rueda de prensa. Y en esa rueda de prensa Jessy Chacón ofrecía un balance de cuántos casos de secuestros, cuántos casos de robos, cuántos casos de robos y huertos de vehículos y cuántos casos de homicidios ocurrían en el país. Esas fueron las últimas cifras oficiales que nosotros pudimos obtener de parte de algún ministro en cuanto a materia de seguridad. Después que salió Jessy Chacón del despacho de Interior y Justicia, jamás tuvimos acceso a cifras de homicidios, cifras de secuestros. Todavía ahorita, a pesar de que hay que reconocer que ha habido cierta apertura desde que llegó Nicolás Maduro a asumir la presidencia, ha habido una apertura, sin embargo, nunca nos podemos conformar con lo poco que nosotros podemos conocer de parte de la fuente oficial. Y esto es una reflexión que a ustedes como estudiantes, sobre todo a los que son estudiantes, me gustaría hacerles porque ciertamente las cosas no nos van a caer del cielo y hay mucha información pública rodando que es muy útil a la hora de hacer los trabajos de investigación. Pero yo creo que es importante que las nuevas generaciones no se queden con el tema de que es que no me quiso declarar, es que no me dejaron entrar, es que no... Porque hay colegas, y acá es un poco de mea culpa, colegas que se conforman con decir no me dejaron entrar o no me dejaron preguntar y yo creo que, bueno, nuestro trabajo es incómodo aquí y en todas partes. Y yo puedo hablar de la realidad venezolana porque es la que conozco, porque es la... O sea, yo pateo todos los días la calle venezolana, yo no sé. A lo mejor en Colombia la cosa es 3.000 veces más difícil y más complicada, pero yo hablo de Venezuela porque es donde yo trabajo y es donde hago periodismo. Entonces, he conseguido a colegas que llegan a ruedas de prensa y si no los dejan preguntar, simplemente ellos no se esfuerzan por decir ¡Ey, yo quiero hacer una pregunta! Porque eso también ocurre. He conseguido colegas que por de repente evitar una reacción como la que tuvo el ministro ahorita de que se alteró de otro funcionario público, tú le dices... y no, no preguntan. O sea, yo he tenido que... muchas veces decirle pero ¿cómo es que ustedes entraron o los que tienen la oportunidad de entrar a las ruedas de prensa y no preguntan? Porque entonces cuando ocurre lo contrario, cuando es el ministro que dice voy a declarar y no hay preguntas para nadie, tú no tienes derecho de reclamar porque lo permitiste una vez. Y eso es algo que está pasando mucho. Nuevas generaciones no me dejan entrar al ministerio, mira, no sé, el carnet no lo saques, no te identifiques, pero la información por algún lado sale. Es imposible quedarse de brazos cruzados cuando tenemos un país como el que tenemos donde yo creo que es inauditable la realidad de censura o de cierre de las fuentes oficiales. La última cifra oficial, la encuesta de victimización en el tema de seguridad que se hizo en 2008-2009 reflejaba cifras de secuestro de 19.000 casos. Pero resulta que esa cifra oficial termina disminuyéndose y diluyéndose entre eso fue hecho por la vicepresidencia del Ministerio de Interior y Justicia, esa encuesta se filtró y al final cuando tú ves los registros oficiales del CICPC, la gente no denuncia. Entonces el caso no existe. Con el tema de los homicidios, digamos, es un poco más manejable porque el muerto no lo puedes ocultar, simplemente está allí el cadáver y el cadáver te da a ti la certeza de que ocurrió ese hecho. Entonces nosotros como periodistas, nuestro deber es pullar, investigar, así sea el portero, así sea la secretaria, siempre hay alguien que va a filtrar la información. Pero como periodistas nuestra responsabilidad es procurar que esa información salga por algún sitio, por buscarla. Somos incómodos, somos fastidiosos, somos, como lo decía, atorrantes, pero ese es nuestro trabajo. Este es un trabajo que es más de vocación que de cualquier otra cosa. Porque nosotros somos los que tenemos que preocuparnos por, porque esas cosas que a veces nosotros nos enteramos y obviamos, la gente se entere de lo que pasa. Y ese es el trabajo del periodista, ser incómodo. El día que tú seas un periodista complaciente en el medio en el que te desenvuelvas, ese día tú como periodista no sirves. ¿Por qué? Porque bueno, tu trabajo es ese. Buscar hasta debajo de las piedras. Mi caso más reciente, y bien incómodo, sobre todo porque hasta ahora yo no he logrado, por parte de ningún organismo oficial, fue el tema de las votaciones en los centros electorales que estaban ubicados en las cárceles venezolanas. Resulta que en las cárceles venezolanas los reclusos que no están penados, que es la mayoría, tienen derecho a votar. En el proceso electoral que hubo en abril, votaron aproximadamente 8.000 reclusos, pero cuando nosotros nos pusimos con detenimiento a revisar la página web del CNE, y revisamos cada una de esas mesas, nos dimos cuenta, por ejemplo, que en la cárcel de Uribana, votaron 582 reclusos. Y resulta que la cárcel de Uribana fue totalmente vaciada en enero, después que hubo una masacre. Una semana antes de las elecciones, trasladaron a 200 reclusos de distintas cárceles a la cárcel de Uribana. Y resulta que en la mesa de votación aparece que votaron 582 personas. Yo no conseguí quien me dijera a mí, mira, sí, en efecto, hubo una mesa instalada en la cárcel de Uribana. Pero ese es el resultado que me está dando a mí la página del CNE. Entonces, bueno, yo debo confiar en el CNE como organismo y como garante del voto venezolano, en que esa información es válida. La cárcel de Coro fue cerrada en octubre de 2012. Y resulta que en la cárcel de Coro votaron los reclusos, no sé quiénes, porque esa cárcel, que además está ubicada en todo el centro de la ciudad, fue clausurada. Y allí también se registraron votos.